Claro, tú fíjate, por ejemplo, en el campo de la biología qué cosa tan bonita se ha visto. Posiblemente la hormona más importante en la felicidad es la oxitocina. Fíjate de la oxitocina que es la hormona del encuentro, la hormona que hace que nuestras barreras se disuelvan, que tu forma de pensar no sea un obstáculo para que yo me acerque a ti y te escuche, que tu forma de sentir, aunque sea distinta a la mía, tampoco sea una razón para la separación. Fíjate qué bonito que la oxitocina protege el corazón, qué curioso. La oxitocina nos protege frente a las infecciones y hace que las células puedan expresar genes que de otra manera no expresarían. Luego, de alguna manera, aunque no podamos decir lo que es la felicidad, nuestro cuerpo la reconoce. Yo hoy debo estar llenita de oxitocina, te lo digo.